Este es el Siqui Siqui de Joshua Ivanov. ¡Dáncele! ¡Ella es Anila! ¡Buenísimo! ¡Ay, mi saludo! ¡Sí! 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 Ahí está, Chechi. Morela Petrosi. Joshua tiene un cuerpo hermoso, sin duda. Muy proporcionado y a mil estupendo, pero todavía le falta precisión en el ritmo. Varios desfases a la mitad del baile. Morela, ponme... Siete. Carlos Cacho para el... Joshua, cuando no estás pensando en tu muñeco, lo haces mucho mejor. ¿El muñeco? Lo dejó a Chechi. Yo también tengo un muñeco, Gisela. ¿Tú también? El mío habla. Ok. ¡Ocho! Mejor me caigo. Philly Butter, por favor, doctor. El muñeco, el muñeco. Diga usted. Mira, Joshua, se nota que has comido y levantado un montón de fierro, pero tiene muy duro el Siqui, maestro. ¡Voto secreto! ¡Voto secreto! ¡Venity, vamos, Pachi! A mí me parece, Joshua, que ha mejorado bastante. Sigue por ahí. Has jugado más, has estado mucho más desinhibido. Sigue por ahí. ¡Siete! Siete, por de Morela y el público, Gisela. ¿Qué dice? Resume final diez. ¡Diez! ¡Al público le encantaste, Joshua!